de BTV, ciertos conciertos, tus artistas favoritos con pocas palabras, sábado a las 21 en la señal 19.2, abierta, libre y gratuita, si estás en el lugar correcto, BTV de Cordillera Mar. Todos los días a las 20, Javier Sosa llega con la cocina a fuego, ChefSinFronteras.nomade, los platos más exquisitos realizados por el chef internacional Javier Sosa, ChefSinFronteras.nomade, de lunes a viernes a las 20, por BTV, de Cordillera Mar. En la señal 19.2 de la televisión digital abierta, BTV, de Cordillera Mar. También nos podés ver en www.surmedios.com ¡Abuelo! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Con esta música! ¡Llegamos, llegamos! ¡Muy buenas tardes, muy buenos días, familia Mendozina! Mi querida amiga, mi querido amigo, comenzamos un nuevo programa, un torrente flaco. ¡Qué alegría, qué alegría tener tanta gente detrás de cámara, grito a todos! ¡Más de 200 personas aquí en sus medios, en vivo, 19.2 de la televisión digital argentina y por todas las redes sociales, hoy tenemos un programa con muchas buenas noticias. Le decimos gracias, bienvenidos y vamos a estar también con un gran artista, un gran, gran artista, mi querido. ¡Ay Dios! ¡Ponele música! ¡Qué alegría! ¡Julio! ¡Hay muchos! Pero si digo el mejor, el número uno, aplauso para Julio Ortiz. Enseguida, lo tengo en el camarín, le hemos traído el champán, porque a él le gusta, a esta hora le gusta. Te amo, Hugo, él me dice tío, porque tiene 15 años menos que yo, 20. Vamos a empezar un programa bien mentiroso. Vamos a ver que miente más. Julio, lo estoy viendo detrás de cámara, te amo. Vamos a hacer una pausa, breve la pausa, gracias a los oficiantes que nos acompañan, gracias a toda la gente linda que nos ve y que nos sigue. Esto es un torrente de alegría y te lo deseemos con el corazón en la mano. ¡Ya volvemos! Esto es un torrente de alegría y te lo deseemos con el corazón en la mano. La revolución en pizza, se llegó a Mendoza, todo el sabor, Napoleón, la Valle 57, qué rica que es. Con esta redonda comemos 15 personas y sobra. ¡Olé! En Andes Motors, estamos en todas con vos. ¿Necesitas una moto, bici o monopatín? Visitanos, tenemos las mejores marcas. Yamaha, Benelli, Motomel, Corben, Bajaj, Suzuki y más. ¿Se te rompió la moto? Visitanos, lo solucionamos de manera eficiente y ágil. Andes Motors, en todas, con vos. Seguinos en Instagram, Andes Motor Central o al WhatsApp 261-709-2860. De lunes a viernes a las 19, fuera de lugar. Salen de su zona de confort y se sientan en el living del Chori. Fuera de lugar, de lunes a viernes a las 19, por BTV. De cordillera a mar, en la señal 19.2 de la TDA. De lunes a viernes, por BTV, a las 11, Kids Sabadá, el programa de los chicos. A las 12, Forever, un programa de adultos mayores, hecho por adultos mayores. A las 13, pasión a la mexicana, con el rey de la talla corta, Mickey Man. Disfruta la mejor programación por BTV, canal de 19.2 de la Televisión Digital Abierta. Cuando trabajas con el alma, renuevas tu vida. Ahora puedes ser parte de una gran oportunidad de negocio y crecimiento personal. Súmate al equipo de ventas de Alma Gourmet y encuentra la actividad ideal para crecer y ganar. Línea de sartenes y ollas de aluminio Alma Gourmet. Alma Gourmet, el sabor de la vida. Alma Gourmet. 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 SENDAS REPUESTOS PESCADORES 879, CIUDAD DE MENDOZA El mejor lugar de Mendoza es nuestra capital para pasar un momento agradable, para bailar, para honrar la vida, esa es la palabra, para honrar la vida, Torbe, Torbe un lugar de ensueño en pleno centro mendocino, Rioja 1523, Haceme caso, vení, pasa una noche inolvidable con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, un lugar muy lindo, hecho para vos, con gente muy sana y no te cuento la atención, los precios, muy accesibles, te lo recomiendo Hugo Torrente, el amigo de la gente Estamos contentos, estamos felices, hemos llegado al mejor bar, que lindo el lugar es de Erika Escaño, y nada bueno, especialmente para todos los casos de personas con, que son celíacos, está muy bien, un bar perfecto, mirá, mirá, toda armonía, una comida especial, con mucho amor, porque Erika y sus chicas que colaboran, lo hacen con mucho amor, creeme, tenés que venir, conocer la magia de este lugar, mientras te da la comida, tenés libros, juegos, charlas, charlas entre amigos, un lugar muy lindo, y también podés venir, si no tenés problema, te saludo celíaco, podés venir, te lo recomiendo Hugo Torrente, Río Orcones, 874, como me hice Erika, entre Panamericana y Joaquín B. González, no te olvides Hugo, vamos a hacerlo para adelante, y gracias, gracias, estamos en esta, el mejor lugar, el más lindo, más cálido de Mendoza. Música Noticias Deportes Entretención Cultura VTV Valle Televisión Hoy, con un gran amigo, yo quiero, yo lo amo, mi querido Julio, los gris aplausos Vamos nomás El grande Juli ¿Cómo estamos? Bien, Huguito, bien, contento, bueno, hacía mucho tiempo que no te veía, y bueno, por supuesto, el saludo para toda la audiencia No tanto tiempo, teniendo en cuenta que estuvimos hace un par de meses El año pasado, fin del año pasado, octubre, octubre, más o menos, claro Yo creo que hacía menos tiempo, esto fue en el club Barriales Barriales, el gigante Barriales El gigante Barriales, la mano Rubencito, la mano un saludo para Lucía, contratando Para todo el equipo de W Show Ah, bien, con la alegría ¿Por eso volví o no? Yo no volví más No me derrubé, pero donde yo, que ni la alegría, por eso La misma es una alegría, yo te quiero agradecer, estamos comenzando esta locura de un torre de alegría de nuevo, después de 35 años Volvemos de la mano de Surmedios y para la alegría, sí Pensamos que vamos a un programa netamente también más divertido, hasta toda la vida ya no es por necesidad Lo hacemos como decíamos, no un programa heavy, sino hobby Bien O sea, lo hacemos, viste, cuando vos llegas a una edad que vos decís, te quiero o no te quiero Y en tu mesa se sienta que vos querés Hay que pasar la vida Hay que pasar también, sí, obviamente Es así Ya me pasó un par de años, ya tengo mis años Viste que tenemos todo este viejo, mirá Y esa es la idea, esa es la idea, sí Aguanten los filtros Eso Y ahí lo mío es natural también Sí Vos sabés que estamos hablando con Walter y Walter dice que el pelo de él es natural, no se hace nada ¿Vos tampoco? No, no, nada Estoy contento porque me han salido un par de canitas ahí Mirá vos, eso es natural Natural ¿Papá era canoso o no? Sí, sí, muy canoso Yo lo que me teñía era para que parecieran canas, eso es lo que yo me teñía Ah, para que parecieran canas Para que parecieran canas, ahora ya no porque ya están apareciendo ahí Claro Me gusta, me gusta, me gusta Yo no, lo mío es natural ¿De verdad? Qué bien, qué bien Ojo que va a bailar ahora, sí Agradecerle a los justiciantes también, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña A todos, sí Sí Y Catwalk, si tenés problemas con el auto, sí, tenés que llevárselo porque tiene una medicina Una clínica preventiva del automotor para todo lo que es cadena de distribución La distribución del auto ¿Cómo se llama? Cardboard Está bien Está lo que significa Autos robados no consiguen ellos, ¿no? No No, no sea No, Andresito No, pero vamos La música la tengo en vivo La música está en vivo en este programa porque es mi familia Lo tengo que estar en cámara a Walter Sastre A su hijo, mi ahijado Nico Nico Bienvenido, Nico Mirá qué lindo Qué grande, Nico Qué lindo, Nico Gallina vieja le dicen ¿Ah, sí? Sí, chupa, come, nunca pone Ahí lo tengo Y Mariano 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 No, Mariano Lo conocé No voy a decir que está grande porque siempre fue grande para mí Sí, siempre Un grandote ídolo Ya está Hay que aclarar que con Julio nos conocemos No sé, voy a decir 30 años 30 años, 32 Por ahí Sí, sí Tuvimos la suerte, yo tuve el privilegio, y lo digo públicamente De hacer un espectáculo tan bonito en el Cine Teatro Plaza La revista del humor era Creo que era la revista Creo que era la revista del humor Los cantores del alba No fue ahí Sí Y la jugó Los cantores O sea, presentamos, Julio teníamos, ¿cómo se llamaba? Mendoza 2 Mendoza 2 Un saludo para el Quique Moyano, sí Quique Moyano Y los presentamos ahí, grandes amigos, ustedes me apoyaron Qué linda experiencia Linda experiencia presentamos a ustedes esa noche en los cantores del alba Y sacamos cuatro gallos Cuatro gallitos con poncho y guitarra Nos querían matar Eso Eso ni estoy Estamos dando el premio No sé si ganamos plata, pero nos divertimos No, no ganamos Por eso Sí, en el Cine Teatro Plaza Había que llenar los 1.262 butacas Y logramos las 262 Nos empataban las piezas Estaba la familia Empataba vos, blanco Los amigos siempre A mí me pasó Los amigos siempre Sí, sí, sí Pero tengo el recuerdo muy lindo, ¿viste? Como decía Julio Ortiz Tuyo, de tu señora, de tu hijo Bueno Qué lindo que tengas recuerdos lindos de mi esposa Sí 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 La recuerdo, pero era una belleza Y es una belleza No sé, ahora me han pasado Sigue siendo la reina Sí Mirá qué lindo Bueno, gracias Gracias a la gente Gustavo cuenta también A GK Group Tenemos la venta de autos Y también el departamento inmobiliario A cargo de su señora María Belén Odear Correo de Inmobiliario Matrícula 1863 Bienvenido Grupo Brian Nos vamos ahora sí Vamos a ver Ahora No, yo me voy a dar Mirá qué lindo Vamos ¿Y el guante de acá va a llegar? No, estamos bien acá Ah, bueno Yo me acoplo a este grupo Acá somos todos ganadores Ando con un brasilero yo ahí ¿Viste? Sí, sí Mirá Nos vamos Te explico Grupo Brian Nos confía la posibilidad de trabajar Y ya lo venimos haciendo hace dos años Con grupos Te llevo con tu señora Con amigos He llevado 52 personas en un bus Después llevamos 30 y pico Y viajamos todos los meses Tenemos dos colectivos puestos Y viajamos a Posadas de un Mar Muy bonito En Bombiñas ¿Cuántos días? Son 10 días en total ¡Qué lindo! 10 días con 7 noches Servicios completos Salud y cena 5 excursiones Te lo digo corazón Mirá Willy Willy ¿Cómo es? ¿Del humor? Claro Fue conmigo Con la hija Bueno, la gente del ambiente Ahora no me acuerdo Pero mucha gente artista Que lo he invitado Es muy accesible Maletero no te hace falta Vos vas a viajar conmigo Ahora lo bueno es que Llevar la guitarra Pos que Es un bus Es un bus Privado O sea que Viajamos Tranqui Cantando Ah, mirá que lindo Contando cuentos Las mujeres charlando Y parábamos periodicamente Yo no hacía eso en la Colima En la época de la Colima Y cuando lleguemos allá Vamos allá a la playa Y a la tarde o noche Después de cenar Julio saca la guitarra Mirá Y hacemos noches De canto y alegría En Brasil ¿Te gusta la idea? Obvio Ya estás conmigo Ya estás puesto Vemos con quién voy Claro pues No, porque por ahí A lo mejor ella no me deja No, no, no Cena repuesto También gracias Gustavito Mamba, modas Vivienda Maipú Mi querido Ricardito Bienvenido Si querés tu casa propia Ahora Vivienda Maipú Lo podés hacer Y Torbellino Un lugar Conoce Torbellino Por afuera ¿Por qué? ¿Pero por qué me pregunta Esas cosas? Porque Torbellino Es tu lugar Torbellino Agüero Está ahí Gustavito Agüero Agüero, claro Claro El papá El hijo de Lumberto Así que estamos ahí También oficiando Un torrento de alegría Cuando quieras ir Por primera vez Te invito Dale Para que vayas conmigo Y conozcas No salí de noche vos No soy de salir Cuando tengo la oportunidad Me quedo en mi casa De verdad Tú sabes que Yo creo que le da Sí No, no, no Hay una cuestión Digo Mucha gente dice Hugo Y a vos te pasa Actuás Yo te he visto en el show Que te lo dije la última vez Justamente cuando estuve en Barreales Me pareció espectacular Muy bonito Como mantenés el show arriba Y lo digo Y lo digo públicamente Mirá que detrás tú Yo venía este consagrado Grupo de Buenos Aires Y vos te fuiste Porque tenías otra actuación Claro Íbamos para el lado de San Martín Bien Y yo me quedé Sí Y yo mido Mido Y se lo digo a todo el mundo Y en Barreales te lo van a decir Vos me dís el éxito O la captación Que vos tuviste con el público Solito No me digas Te lo digo corazón Te lo digo acá Y después veo con el grupo Con dos que vinieron Con todos los músicos Con los músicos Con todos los chiches Que Dios los bendiga Pero no es cantidad la vida Es cantidad Mirá que lindo Mirá que lindo Estuviste muy muy bien Y cuando terminamos ¿Qué hacemos? No nos quedan muchas ganas ¿Vamos a tomar algo? No, ya no Vamos a ir a la casa Y cuando tenemos un día libre Nos quedamos en la casa Quizás con un amigo Pero pantufles Obviamente Sí, sí Esa Esa Mayita Y comemos tranquilo Muy tranquilo Que pasamos bien ¿Qué comida favorita de Julio? Y yo ahora se me da por la cocina Hago cositas Hago cositas con la plancheta A la parrilla Tengo a mi amigo Que siempre me acompaña El Héctor Así que ¿Es Héctor del...? Amigazo Sí, no Lo que pasa es que bueno Me está llevando para todos lados Porque de verdad Me robaron el auto ¿En serio? Y me dejaron mal Y me dejaron mal Entonces mi amigo Ahí anda para allá Para acabar conmigo ¿Hasta mucho? Sí, para Reyes Hicieron el regalito de Reyes Ah, ya Pero bueno Ya estamos en los últimos Este... Terminando los trámites Así que bueno Estaba asegurado Ah, y te están demorando Esperemos que claro Si están demorando un poquito Pero bueno Pero viene, llega Tema que viene a la... Y con la... Claro, y con la comida Bueno, como vos decís En pantufla, mallita Que sea Pero siempre con amigos Sí Algo a la parrilla Siempre algo Improvisado ¿Cuál fue? Te hago una pregunta Porque se estaba en Zompibote ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Si hubo uno de tus mejores días de la vida Y vos recordés ese día Qué lindo que fue Cuando Y el nacimiento de mis hijos Nacimiento de tus hijos Y... Lo mismo ha pasado Y sí Por ahí la nieta, el nieto Ahora tenés nietos ¿Cuántos nietos? Tres nietos Tengo dos nenas Dos nenas Y el varón que me tiene lo que... ¡Eh! ¿Qué saco a vos? ¿El carácter? No, sí, puede ser Le gusta el asado, el tomate El helado de limón ¿A vos tenés el helado de limón? Sí, venga Eso no lo sabía Vamos a descubrir Muchísimas cosas que... Que vamos bien Vamos bien ¿Hincha del fútbol? No, no tú Sí, sí No soy apasionado Pero me gusta Simpatizo por River Y acá en Mendoza Bueno El que juegue con otro De acá de Mendoza Siempre tiro para Mendoza A mí me pasa lo mismo Sí, sí, sí Viste que hay gente que me dice No, los leprosos Me dicen Hugo, ¿cómo va? Oficial Si juega Si juega contra un equipo tigre Yo tiro para el equipo de acá Aguante Mendoza No está el fanático que dice no Claro, no Bueno, sí Pero bueno Cada uno con los suyos Pero yo tiro para Mendoza Soy de River Pero cuando viene acá A jugar River Tiro para el equipo de Mendoza Obviamente Es grande Por más que pongan la cara Que pongan Yo soy así Claro Claro ¿Vos también son de River? Sí Ahí está ¿Y Mariano? ¿Vos qué son? ¿Cómo? No Yo tengo un problema Vos sabés que yo no tengo parcialidad Si juega Boca-River Realmente es bruto Que gane alguno de los dos Claro Nunca tuve esa Esa devoción O esa parcialidad No lo mismo me pasa Con los partidos de Argentina Ah, bueno Claro Sí, sí, sí Ahí sí Claro Amor y Argentina Sí Está muy bien Te pregunto ¿Qué le falta a Julio En esta vida Con tantos ¿Cuántos años llevas cantando? Cantando Yo canto desde los dos años Pero profesionalmente Creo que vamos a cumplir 20 ya ¿20? Yo dejé mis tres trabajos Mirá vos Trabajo en taxi Manejaba taxi Era radio operadora En la empresa de taxi Y bueno Tengo una pequeña peruquería Mirá Y los tres dejeros Me estás haciendo acordar Tantas cosas ¿Te acordás? Mirá claro Noche que hemos vivido Julio Tan bonito Julio Y sé que sos un luchador ¿Qué le falta a Julio? Si vos decís ¿De verdad? ¿Te lo digo? Hablando profesionalmente De la música Me gustaría cantar en un crucero Es mi sueño Me encantaría Eso Eso sería Que me siga dando salud Y trabajo a Dios El Diosito de la vida Para que ¿Crees mucho en Dios? Mucho Muchísimo Muchísimo ¿Ha llorado mucho en la vida? Si Solo Adentro del auto ¿Soy llorado O que usted cuesta? Me emociono Ahora cuando tengo nietos Me emociono muy fácil Ahí está Y te da miedo también ¿No? Mucho Salud por ellos ¿Cómo suena la vida? Antes pedíamos por nosotros Después pedíamos por nuestro gran amor Que llevaba a mí Pero flaca Que no le pase Claro Y ahora tenemos nietos Y lloramos por esos nietos A mí me pasa que de grande Ya la edad que tengo Lo mío es sentimiento Hoy día cuando Walter me dice Vamos a invitar ¿Qué querés que invitemos? Invita gente pila Como dice el Willy Invita gente arriba Gente con ganas de vivir Y Julio Ortiz Julio Ortiz es pura energía Es una cosa que Es inagotable Traerlo porque Esta Yo creo mucho en la energía La energía positiva Exacto La energía buena Se siente Se comparte Exacto Las lágrimas se comparten Si seguimos hablando Sí, no, olvídate Te emocionaste Sí Pero hasta mí Yo somos honestos Sí Pero no me gusta muchas veces Igual en el caso mío Bueno, puedo hacer reír a la gente Dios cuide Y libre a toda esa gente Que nos hace reír Que nos arranca una sonrisa Sí, sí Siempre lo digo Porque estoy humorista Cualquier persona que pueda hacer reír A la gente Es una persona Y que cuesta hoy en día Julito querido Porque como está la situación Por eso pensamos Con el programa Poner muchas campañas solidarias Con Trabajar con Con los niños Trabajar Con premios Con juegos Que no sea calidad El programa Pero que sea calidad O sea que la gente se divierta Exacto Como vos Ahora vos decís Yo quiero ir a un crucero Y ahí te recordamos Que enseguida llamamos Hacerme acordar al crucero Porque cuando viajamos Ahora sí Tenemos un viaje en crucero Mirá Y a mí no me cuesta nada Hablar con la gente Si le tengo un amigo Que tiene un sueño Exacto Y el sueño se hace Mirá vos Te volvés loco No, me vuelvo loco Escribí, en serio Escribí en las redes Hace muy poquito Hacen 4 o 5 días Porque vi una página Y le puse Soy cantante Me gustaría cumplir mi sueño Que es cantante Pero ahí te tenés que ir 6 meses Bueno ¿Cómo? Eso que tuviste siempre vos Pido permiso en el trabajo Claro Tenía sin fácil Bueno, vamos a la pausa ¿Estás pasando bien? Muy bien Todo bien Joya Me he encontrado Con mucha gente linda Sí, ¿no? Siempre, bueno Y hay gente que cree Yo te amo Hacenme la verdad Que después diga Por qué le digo A los hombres Te amo, Julio O lo digo ahora En un segundo Me preguntaban Hace años En un show ¿Por qué Hugo Torrento Dice a los hombres Te amo? Es raro Que no me digas Te amo, Julio Porque siempre le digo Y con esto No vamos a la pausa Hace muchos años Tenía 30 años Y al hombre Que más amé Y a la vida Por ahí Y a mi viejo Estoy bien Me decía Estoy con un amigo Que lo quiero de verdad Y que me emociona de verdad Aprovecho en vida Para decir Julio Está perfecto Está bien Vamos a la pausa Muy bueno Mejora la vida útil De tu automóvil Con un servicio preventivo En Car World Reemplazamos el sistema De distribución Con un año De garantía Seguinos en nuestras redes Y enterate De nuestras acciones Car World Car World Boe 224 Gutiérrez Maipú Turnos al 261 342 3849 Cuando trabajas con el alma Renuevas tu vida Ahora puedes ser parte De una gran oportunidad De negocio Y crecimiento personal Súmate al equipo De ventas De Alma Gourmet Y encuentra La actividad ideal Para crecer Y ganar Línea de sartenes Y ollas de aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet El sabor de la vida Música Noticias Deportes Entretención Cultura FTV Valle Televisión Forever Con Nanito Aravena El programa de adultos mayores Hecho por adultos mayores La música del recuerdo Está en Forever De lunes a viernes A las 12 Y a las 17 Por BTV De Cordillera Amar Música La revolución en pizzas Llegó a Mendoza Napoleón La Valle 57 Ciudad Todo el sabor ¿Qué pasó? Ya se la comieron ¡Yiji! Sendas Repuestos Más de 25 años Dedicados a la comercialización De repuestos de automóviles Amplio stock de productos Distribuidores de Corben SKF Look Y Daico Los mejores precios De Cuyo Garantizados Sendas Repuestos Brindando lo mejor Para tu auto Pescadores 879 Ciudad de Mendoza En Andes Motors Estamos en todas con vos ¿Necesitas una moto Bici O monopatín? Visitanos Tenemos las mejores marcas Yamaha Benelli Motomel Corben Bajaj Suzuki Y más ¿Se te rompió la moto? Visitanos Lo solucionamos de manera eficiente Y ágil Andes Motors En todas Con vos Seguinos en Instagram Andes Motor Central O al WhatsApp 261-709-2860 ¡Suscríbete al canal! Estamos contentos Estamos felices Y hemos llegado El mejor bar Qué lindo Lugares de Erika Escaño Que inauguró Especialmente Para todos los casos De personas con Que son seríacos Está muy bien Un bar Perfecto Mirá Mirá Toda armonía Una comida especial Con mucho amor Porque Erika Y sus chicas Que colaboran Lo hacen con mucho amor Créeme Tenés que venir Conocer la magia De este lugar Mientras esperá La comida Tenés libros Juegos Chalás Chala entre amigos Un lugar Muy lindo Y también Podés venir Si no tenés problema De salud Celiaco Podés venir Pero recomiendo Votorrete Río Orcones 874 Como me dice Erika Entre Panamericana Y Joaquín B. González No te olvides Hugo Vamos a hacerlo Para adelante Y gracias Gracias Estamos en esta El mejor lugar El más lindo Más cálido Mendoza 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 Gracias por ver el video. En la señal 19.2 de la televisión abierta, libre, gratuita y HD. También nos ves en tus dispositivos por Surmedios. Con una forma diferente, con Julio Ortiz. Te lo dice Hugo Torrente. ¿Cómo salió? Tenemos una visita que se llama Torbellinos para Pulguer del Sueño en Proja 1523. Sí, le decimos Torbellinos. Así, de esta manera nos sentamos. ¡Sí! Vamos a vivir la mejor noche. La mejor noche. Te lo dice Hugo Torrente. Aquí, en este hermoso lugar Torbe. En Rioja 1523. Estoy en la puerta de Torbe. Para entrar a pasar la mejor noche. Cenás, pasás una noche inolvidable con amigos, con seres queridos. Los precios sumamente accesibles. Y tenés viernes y sábado dos propuestas para que vivas una noche diferente. Mirá cómo te reciben. Mirá cómo te reciben. Hola, chicos. Hola. Bien. ¿Viste? ¿Viste? Es lo que ya te digo. Torbe. Lo mejor de Mendoza está en Rioja 1523. Buenas noches. Estamos compartiendo una noche espectacular. Para mí, la mejor noche de mi vida. He vuelto a mi casa. Tengo la segunda casa que es Torbe, el mejor lugar. Yo le llamo El Templo de la Alegría. Y estamos con Gustavito Agüero. ¿Quién es? Es para mí mi hijo, pero lo amo. Así que, bienvenido, Gustavo. Bienvenido, yo. Vos, ven. Tantos años. Tantas cosas que hemos vivido juntos acá. Tantas cosas lindas. Recordar las noches. Porque esto se inauguró hace cuántos años. Y van a ser 26. 26. Año 98. Año 98 inauguramos en pleno mundial. Exacto. Claro. Yo me despedí acá en Torbe y me fui a Francia 98 con tu papá con un champán de por medio. Humberto, querido, y tu mamá. Aprovecho para mandarle ahí al cielo un beso grande. Mirá, vos hicimos la despedida acá y nos fuimos a Francia. Bueno, contame, viernes y sábado tenemos noche total. Noche total, viernes y sábado. Flotamos como siempre. Bien. Esperando con la mejor atención, la mejor comida. Y bueno, acá en pleno centro de Mendoza, ¿qué más se puede venir? Una propuesta porque si sos, me estás mirando y me decís, vos, yo quiero ir, pero soy de la ciudad o quiero venir a la ciudad. Vení, Ríoca 1523 a Pasos de Entre Ríos. Pasos. Aquí estamos esperándote con los brazos abiertos. Vení, cena. Comés muy rica la comida, muy accesible los precios. Y después te vas a bailar. Correcto. Y después a las 5 de la mañana te entra, te vas a comer. Y el mismo cocina, está loco. Hasta las 6 de la mañana. O sea que a las 5 y media le digo a Walter Sastre, tengo hambre. He bailado mucho. Humberto, hacemos una pizza. Y sale la pizza. ¡Ay, qué rico! Con champán. Con champán, hombre. ¡Yee, te amo! Qué lindo que volver a este lugar no es por nada, pero yo siempre le dije a tu papá, para mí el mejor lugar de Mendoza. Porque tiene que ser la gente que estorbe, no ir a una agencia de autos ni a una casa familia. Esto se hizo pensando en grande, pensando en un lugar para toda la gente de Mendoza. A mucho pulmón. A mucho pulmón. Sí. Y vos ya cumpliste los 25 años. Cumplimos 25 y ahora ya se vienen los... No, vos, 25. ¡Oye! Mira al tío, mira la canta. Se vienen los 26 de Torbe y ya tenemos que armar la gran fiesta. Tienen promociones, con ingresos liberados. Ah, eso también es bueno. Ojo, ingresos liberados. ¿Qué significa? Vas a hacer tu cumpleaños. Ay, Hugo, quiero festejar mi cumpleaños porque cumplo 40. Soy una señora y cumplo 40. ¿A dónde lo vas a hacer? Vení a Torbe, te esperamos aquí. Venís, entrada, accesible, o sea, la entrada es sin cargo. Y después tenemos la comida y todo lo demás. Exacto. Cuánto recuerdo al himno. ¡Uf! Ha sido un placer, que Dios me lo bendiga, que lluevan bendiciones y te felicito por la señora. Muchas gracias. Los esperamos todos. Y a vos como siempre, te esperamos todas las noches. El tío, ¿cómo lo ves al tío? Pecado. ¿Sabes cuánto yo tengo, no? 26. Ay, no. Te amo. Por eso a Torbe lo amo. En el barrio. Bueno. No te olvides, te lo dice Hugo Torrente, el mejor lugar de Mendoza, sé mi caso, vení a Torbe, vení Rioja 1523, reservá, vení con los amigos, pasala bien. Es un lugar muy bonito, tenés que conocerlo. Si lo conocés, te enamorás como yo. Y a partir de hoy, Torbe, mi lugar en Mendoza, el templo de la alegría. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche. Oh, escuchá, llegamos al final, los dejo en compañía, cierre de oro, Julio Ortiz, mi amigo, mi hermano, Victoria, mi querida niña, ahí está presente, le decimos gracias, que Dios los bendiga, que lluevan, bendiciones en el hogar Mendoza y en el tuyo. Gracias, igualmente. Te quedo mucho. Igualmente, te amo. Y saluda a tu hijo. Al muñeco. Para los nenes. Nos vamos, escuchá lo que canta Julio con el corazón. El hombre que canta con el corazón, se despide así, con este tema. Te amo. Vamos. Arriba Mendoza. Arriba Mendoza. Arriba las palmitas, che. Todo Mendoza. Y el torrente de alegría es esto, che, dale. Para vos. Arriba Mendoza. Y que me desespero sin ti, que me desespero sin ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí, corazón. Vuelve a mí, que me desespero sin ti, y dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. Que importar, si es así, déjalo ir, hechizando y encantado por ti, que más da, soy feliz, y no me rompas este embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti, si es así, déjalo ir, hechizando y encantado por ti, que más da, soy feliz, y no me rompas este embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti, arriba las manitos. Y lo baila toda la gente en sus casas, dale, dale, dale. No era te amo. Como dice Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Y dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. Que importar, si es así, déjalo ir, hechizando y encantado por ti, que más da, soy feliz, y no me rompas este embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a ti, si es así, déjalo ir, hechizando y encantado por ti, que más da, soy feliz, y no me rompas este embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a ti, que más da, soy feliz, y no me rompas este embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. En la señal 19.2 de la televisión digital abierta, VTV, de Cordillera a Mar, también nos podés ver en www.surmedios.com Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano.